Eres tu refugio en mis tormentas Eres tu la parte de mi herencia Eres tu mi fuerza y mi canción Eres tu el pan que me alimenta Eres agua viva que refresca Mi tierra reseca con su amor Eres tu la paz que llevo dentro Eres mi alegría y mi sustento Jesús Eres tu Jesús Eres tu Jesús Motivo de mi canto Eres tu Eres tu la calma en tempestades Eres tu mi escudo y mi baluarte Eres tu mi Dios y defensor Eres tu quien lucha mis batallas Y en noches oscuras me acompaña Eres fiel amigo y pastor Eres quien perdona mis maldades El que sana mis enfermedades Eres tu Jesús Eres tu Jesús Eres tu Jesús Eres tu Jesús Motivo de mi canto Eres tu Jesús Eres tu Jesús Eres tu Jesús Eres tu Jesús Motivo de mi canto Eres tu Jesús Eres tu Jesús Eres tu Jesús Motivo de mi canto Eres tu Jesús Eres tu Jesús Motivo de mi canto Eres tú, motivo de mi canto, eres tú. Gracias por ver el video.